¿Ves? No. Ahora se amanezca. No, y de amanezca no estoy acá tampoco, loco. Y vamos a jugar todos los días, loco. Todos los días y todo el día, loco. Desde que amanezca hasta que anochezca. Nah, sobre todo tú, Marco, ¿no? Hasta tarde vamos a jugar. ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Raúl fue... ¡La Vinci! ¡Fuiste tú! A mí me empujaron. Mira y ahora quedamos... ¿Y por dónde es, loco? Por acá, ¿no? Lo siento, man. Y es por acá. ¡No! De paso que aquí lleva atrás. No, y lo peor es tenerlo... ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Marco, Marco! ¡Quién salvada! ¡Quién salvada! ¡Te tire, loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Sexo a... ¡Au! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Quién va adelante? ¡Jorge! ¡Jorge David! ¡Uy, es que Marco me va a tirar, loco! ¡Yo ya lo siento! ¡Yo no te voy a tirarlo! ¿Por qué se me queda pegado la vuelta? ¡Alguna vez! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Bienvenido a Dupdups! ¡Ay, el que? ¡Ay, loco! Eh... ¡Pantalla negra de Infinity! Es porque habemos muchos. ¡No, Da Vinci! ¡No, yo estaba retrocediendo! ¡Ah, la madre! ¡No llegué! ¡Uy, loco! ¡Vale, vale! No me la juego, no me la juego, no me la juego No puede ser Tengo que escaparme porque aquí hay gente muy guarra Uff Acelera, 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 acelera No, freno, freno, freno Quítate, es que quieres decir, quítate No me gusta eso, no me gusta Dale, dale, dale ¿Qué? ¿Quién? Voy, 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 pero ¿por qué? Dale, dale Ay, Dios mío Vale, con cuidado, tengo miedo La madre No, eso, no, qué troll, amigo Qué troll, desde aquí, loco, desde aquí ¿Te acuerdas de esa? A esa ya la jugamos ¿La jugaron ya? Ya, 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 tranquilo, 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 tranquilo Pero dale, dale Ay, no, loco ¿Dónde es? No era por ahí Dale, Cristian Pero, ¿vale? Tú dale y salta para la derecha De nada Gracias No, 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 no Dale duro, Cristian, dale duro Dale duro porque ya me caí No llego Sí llego Ufa Loco, yo me caí ahí, loco ¿Y ahora? ¿Y ahora por dónde? Ya, 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 vi la flecha Ah, pero es cierto Sin embargo ya se la jugó Son de nada No, 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 no No, 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 no Eso es lo Í No, no tiene que revertir Espérate Bryan Que te espere si... Loco si yo me... Me quedé acá Chin ya se fui Bryan No, 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 carrito Carrito, 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 no te conozco Pero tu a mi si Barco que puto No No jodas, no puedo hacer Loco Uff No hay que tirarse, no hay que tirarse ¿Cómo es aquí? ¿Eh? Joder No hombre, caí abajo ¿Quién se queda atrás? No Raúl, esperemos a Raúl Esperemos a Raúl Esperemos a Raúl No No, ya estoy sufriendo No he jugado hace mucho GTA Nosotros nos acabamos de cargar El juego Si, si Creo que dejé un punto ¿Quién es Starboy? Opa ¿Quién era Starboy? Ay, 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 ay Yo no lo conozco Yo tampoco Pero invítalo, dile que se una Uy, uy, uy No Sean todos bienvenidos Al sufrimiento ¿Quién es el segundo? Ay, yo Ay, yo ¿Qué? ¿No van a esperar a Raúl? Yo lo esperaría, pero es que yo sé lo que ustedes me van a hacer a mí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo lo estoy esperando, yo me estoy cayendo Ah, que es para la izquierda, vale, vale No, no es lo mismo estar esperando a que te estás cayendo Cristian Es para que lo esperemos La bici Ah, vale Ya lo he entendido Ay, 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 ay Ah, si, no, si quieres pase encima de mí Otro No, loco ¿Por qué patinas, loco? No me jodas que tengo que tener el coche tuneado Para pasarme esta poronga Que está guapa Oye, me gusta el parkour, loco Ya no me gusta tanto No me puedo pasar esto Gracias Hasta luego Está guapete el parkour sete Dale duro, Marcos Ay, Marcos Qué salvaje Jajajaja 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 Pero, ¿por qué no me subes? Jajajaja Que pudo subir Alex, que malpentazo Venga, Rau, maldito Una vuelta, espero Vale, Marcos Top, top de parkour, amigo Top de parkour Pasa, pasa, pasa Oigan, estoy muy solo Vengan, locos, no sean tan mancos Acompáñenme ¿Dónde están? ¿En qué zona van? ¿Cuál es el que viene segundo? Miguel ¿Y hace cuál es esta, locos? Loco, ni que iban a esperar, Rau Yo estoy con él No, 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 no Frena, auto Bro, este auto no tiene Un freno ¿Y tú crees a la chisla o qué? Porque si le hablas piensas que va a... Frena No, Frena está cagado No, Frena está cagado ¿Qué fue eso? ¡Haya! ¡No, mames! Tengo bigote ¿Quién viene segundo? Que me haga compañía, loco, me siento solo ¡No puede ser! Bueno, dos minutos, loco ¿Pertendés? No llega No No se llega No llega No llega Me lleva la chisla No está activado lo de alcanzar, creo, eh No sé No, pero ya, ya te pasaste ¿Y aquí? No jodas que tengo que llegar hasta allá, loco Ahí no se llega No, si está activado lo de alcanzar, creo Espérate, espérate Me quito A ver, creo que si se llega Si me voy para acá O así Vale ¡Ah! ¡Para atrás, para atrás, carrito! Bien, bien, bien No, no, no Mal, mal, mal Bien, mal No, tiene que estar tuneado, loco No, si, yo llegué Y yo voy primero Yo sé que voy primero Debería haberme activado lo de alcanzar Alguien lo está grabando Y lo estoy sintiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ufa! ¿Y esto? Está guapo el parkour Qué bonita es la zona Las que están por aquí, loco Me gustan ¿Qué hay que hacer en el Warframe? Pues el Warframe Ah, ok ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué top de parkour, amigo! ¿Es que es así? Sí ¿Cuándo lo has jugado, Marco, este parkour, loco? Y no me has invitado No lo he jugado Acabaste de decir que lo jugaste, loco No, pero era el de tejados ¿Te acuerdas? El que abandoné ¿Cuál? ¿Tantos que abandoné? ¿No te acuerdas el que acabo de abandonar? No mientas No pongas excusas Que ese parkour no tiene nada que ver con este de aquí Ni siquiera se... Y si acabas de abandonar ¿Cómo es que vas a decir que es el mismo parkour? Si estás hablando de que lo acabaste de abandonar Al otro ¿Y aquí? ¡Ahhh! ¿No te acuerdas que abandoné uno? Que te dije ven, ayúdame Y que no se... ¡Freno! No, que asco, loco Que no sé cuándo tengo que saltar fuerte Y cuándo no ¡Ah! Desde aquí No, me van a alcanzar Me van a alcanzar Me van a alcanzar Marco, te veo Veo, veo Veo, veo Veo Ya me alcanzaron No, amigo Que asco Porfa, porfa ¿Este carro es electrónico? No Es eléctrico No ¡Ufa! ¿Ah? ¿Eso me llegué? ¿Quién viene de segundo down? Voy por los techos Pero si por los techos Estamos muy desde que empezamos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ojo! Itzi, amigo ¡Belísima cara! ¡Uf! ¡Acabadé! ¡11 minutos ya! ¡Acargar el control! ¡Qué guapo, loco! Es que no sabe cuándo darle rápido Y cuándo darle despacio ¡Sí, loco! ¿Por aquí? Creo que no era por aquí, loco Pero creo que me lo pasé de otra forma ¡Oh! ¡Mal! ¡Ay! ¡Iba a ser la guarra! ¡No sé si estoy yendo bien, loco! ¿Llegaste? Ya te había alcanzado, pero... ¡Uy! Ya vino Christian No hay epicidad, ¿verdad? Porque no está bien para chocarlos ¿Dónde es? ¡No! ¡Me quita! ¡Quítate! ¡Qué carra asqueroso! ¡No tiene fuerza! ¡Uy! ¡Ah, no! ¿Qué es por aquí? A ver, hay una inversión ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ock! 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 ¡Ey! 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 ¡What the fuck? ¡Ey! ¡Por ahí los vi! ¡Por ahí vi un grupo de mancos! ¡No! ¡¿Y aquí?! No louco, lo louco ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡A la madre! Ya nos recuperan hola está muy fuerte ese turbo loco está muy fuerte ese turbo marcha atrás no creo que sea arriba patina mucho este auto loco no 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 que llegaba boludo re bárbaro amigo y amigo en esta zona no joda no si creo que está activado de alcanzar locos Marco se oye, esperate Perdón, perdón Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Ah no, no, no esta igual a alcanzar ¿Pero donde es Marco? Ahí donde yo si le dije Ufa Ok, dale Ojo 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 Ufa, la madre Que épico el barco loco Ok, dale, pasa, pasa, pasa Derrapa demasiado ¿Ese punto era válido? Si Marco doy Ahí hay, mi rancho bonito Oye, y Raúl no habla, ¿qué pasó? Estoy concentrado Jajaja Están todos acá Loco, ya están muy largos el barco, ¿no? Bueno, aunque el barco es así guapo, loco Mejor jugarlo de largo Ay, Dios mío Yo por el... Vamos en el 25 Yo por el 40 Faltan 8 puntos Jajaja No hombre, les di una paliza, ¿eh? No Esta me la pase Si, es que hay un árbol aquí que no deja verlo 28, 29 Ya se acaba de caer el barco Era Equito Corté el filo de arriba ¿Dónde? Ven a ayudarnos Ya vienen, no se me desprende ¿Dónde es? ¿Por dónde es, loco? ¡Épico, loco! ¡Épico, loco! Ah, por acá ¡No! Me dejaron solo en todo el barco, loco ¡Eso! ¡No! Cristian, ¿qué estás haciendo? No, no No, no No ha llegado Se acabó Acaban de... Era un nivel ¿Qué? Acaban de invitar a... ¡Acá! GG, loco Paliza Yo como tú no caigo, ¿eh? No, no, no